Saludos Youtubers, aquí estamos con otro capítulo más del Call of Duty Modern Warfare 3. Estoy espeso, sigo espeso de la parte de antes. Tenemos que escapar. Han matado al colega Soar y ahora a ver, porque nos toca escapar. Surprise. Que somos traidores, bueno lo que se ve. Yo también lo hacía. ¿Por qué? ¿De qué cojones lo conoce Vakarov? Cuando conocía a Vladimir Vakarov, era joven y patriota. Yuri, despierte. Éramos colegas. 1926. 1926. Hostia. Buen dato. Sacraef nunca olvidó lo que hicimos por él. Nos recompensó con poder. Pero el poder corrompe. ¿Qué coño? 2011. Joder. Siga usted. Está todo listo. Hágalo. Miles de almas extinguidas al pulsar un botón. Hostia. Joder. Madre mía. La que han armado ahí. Y luego le traicioné a ver. Sé muy bien lo que le sacó a ti. Amigo mío, mi aliado. Está ahí. Lo que ocurra hoy aquí. Cambiará el mundo para siempre. Nada puede impedirlo. Ni siquiera usted. Pues yo no tendría que estar muerto. O sobreviví. Por suerte. Vamos. Vamos. No podemos. Nada de ruso. Nada de ruso. Nada de ruso. ¿Qué pasa aquí, tío? Coge la pipa. No tengo balas. No tengo balas. No tengo balas. ¿Qué pasa aquí? Esto no se menea, tío. Está muerto. Bueno, yo avanzo. Aquí se están cargando a todos. Yo era un soldado ruso, no un destructor de vidas inocentes. Pero para él. Esto me convirtió en el enemigo. Me he botado uno vivo. Bien. Ha conseguido ganar algo de tiempo. Por ahora. Te he explicado, tío. Es un trader ruso. Lisha Wawet. Yuri. Te volvemos al pasado ahora. ¿Qué pasa? En la torre del reloj de Hereford se inscriben los nombres de los muertos. Intentamos honrar sus hazañas, aunque los rostros se borran de nuestra memoria. Esos recuerdos son lo único que queda cuando los cabrones se han llevado todo lo demás. ¿Qué ha pasado? Ha matado a Shaw. Ha muerto a Matt. ¿Qué puedo hacer por usted? Darme una ubicación. Nuestro ruso dice que Makarov almacenaba armas en un castillo en las montañas cerca de Praga. No hay nada más. Confía en él. ¿Qué opciones tengo? Tiene motivos para querer a Makarov muerto. ¿Le suena el lugar? Sí. Enviamos drones sobre un castillo sospechoso cuando lo deja caer. Pero nunca pillamos a los blancos visitando la zona. ¿A qué me enfrento? Es una fortaleza. Solo hay una forma de entrar o salir. A no ser que pueda volar. Una sala de seguridad al otro lado del complejo. Y un centro de mando al norte. Ambos muy protegidos. Si Makarov está allí, estará en la sala de control. Y un necesito protegiéndolos. ¿Qué es tu identidad? Una lista de equipo. Es mucho material, John. ¿Qué planea hacer? Lo que usted me enseñó. Matarnos. Jeje. ¿Qué vamos a hacer? Ganar la guerra, tío. Fortaleza. Yuri. Uy. Volamos. Hay que matarlos. No se separe o lo dejaré atrás. No se separe o lo dejaré atrás. Hostia, hago mirilla ahora. Al suelo. Si esas luces lo pillan, estaríamos acabados antes de empezar. Bueno, voy a dejarla porque como nunca tenemos visionación. No viene de mal. Si esas luces nos pillan, yo te sigo a ti. Si a ti no te pillan a mi tampoco. Dios. Ah, casi me he muerto. Yo te sigo, yo te sigo. Me voy a quitar esto, tío. Yo no veo las luces. Cuando estemos ahí abajo, muévase conmigo. Haga lo mismo que yo, ¿entendido? Si. Soy tu puta sombra. Por ejemplo. Espere. Dispare solo a lo que pueda matar. Ya. No caí, no es mentira. No caí, no es mentira. Bajo los camiones. Espero, espero. No, no. No, no. Estamos en la vista, tío. No estás tan loco, ¿no? Pero no se deje mirar por el foco. Tira. No son tan las manos. No. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. ¡Ey! Ha sido el solito, tío. Ha ido ahí a creleando. Pringado de mierda. Culpa mía. ¿Qué hago con el foco, tío? Ya, ya. Si el foco está mirando todo el rato, tío. Vale. Cuando mire para allá lo mato, ¿no? Venga, que te dé tiempo a llevártelo. Ya está, ¿no? Yo espero. Soy tu puta sombra, colega. Si no te pillan a ti, a mí tampoco. ¿Qué? Esto está infiltrándose. No es lo mío. 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 Bien. Vamos. Ponga C4 en la plataforma. Perfecto. Calma. Vamos a hacer unos juegos artificiales. Te me meto en el culo, colega. Venga. Si, si. Yo te sigo, tío. Esto es, ¿no? Muy bien. Ahí estamos. No hay edad para esto, ¿no? Joder. Como mola Sprite. A ver. Una escopeta. Una escopeta. Ah, pues yo no quiero la escopeta, tío. Quiero un batalleta. Voy. Hostia, me he perdido, tío. Me he perdido. Ah, vale. ¿Listo? Sí. Abra fuego. Barra la zona enseguida. Ese es... Un acente, ¿no? No hay endurediste más, ¿no? A ver. No hay, no hay. ¡Qué pasa! Esto a mala. Mola de ti. pongo la T hay que dispararse ah que eres tú hostia yo no he matado a ninguno eh me han cerrado no veo a nadie tío yo te cubro hey donde vas cabrón mira hey no me cubres Yuri cubreme cubreme ya no me cubre a mi tío puta madre pues eso vamos a la antigua no no me cubres Yuri no me cubres no puedo disparar a dos sitios voy a matar a algún inocente por ahí voy a matar a algún inocente por ahí que es un estudiante veo estudiante veo veo que ya me he metido donde no es pero bueno Me está yendo mal. Aquí está el ejército de Makarov. Tanto hablar, los putos estos. Realmente una mierda, tío. Tío delante. Puto. ¿Los puedo matar a todos? No me jodas desde aquí, tío. Venga, hombre. Todo porque un puto... Mierda. Se ha cubierto. Ya vaya. ¡Hala, venga! Joder, tío. Estoy fatal. Joder. No mato a nada. Yo mato a los rehenes, eh. Me la suda, tío. Ya estamos. No me cubre. Yo no puedo hacer más. Lo siento, gente. O sea... Es que estoy solo ahora. Aquí el colega... Chris está failote que te cagas. No me cubre de eso, tío. No me cubre de eso, tío. No sabe hacer... Nada. Estás viejo, Yuri. O sea... Price. Yo todo. O sea... O sea... Ahí os caéis. A ver... Cabra... Que he matado a demasiados prisioneros, tío. Que fuerte es esto. ¿Cuántas llevo ya con este intento? 10 o así. Lo único que puedo hacer es seguir al puto Price. Hasta la muerte. Y eso de que he matado demasiados, tío. Me da un poco de eso. Pues no he matado a ninguno. O sea... Tengo una escoda. Vamos. ¿Dónde? Vale. Bueno. Vamos algo mejor. ¿Qué falta? Tengo una escoda. Tengo una escoda. ¿Dónde está? Te está quedando fatal. Ay, no se lo hace de memoria, tío. Tengo una escoda. Tengo una escoda. Es que no sé de memoria, tío. ¿Aún me quieres matar el fin de ellos? ¡Vamos! ¿Y donde han salido antes? ¿De ahí? ¿Que te cubra, tío? ¿Me tienes contento, chaval? ¿Y dónde han salido antes, tío? ¿Está aquí? ¿Qué te cubra, tío? Me tienes contento, chaval, ¡Cabrón! Ya me quería espiar otra vez. Esto está fatal, fatal. Me ha costado dos años. Tenemos diez minutos hasta que encuentren los cadáveres. Sí, ¿no? Buena suerte. Pues le voy a usar la enfrentación. Te sigo. Muy bien. Para que no nos puedan salir, ¿no? Joder. Operación sigilo. ¿Qué vas a hacer, tío? Joder. Ya veo nada más hacer. Muy bien. No me jodas, tío. Voy a subir hasta arriba por aquí. Sí. Qué bien. Fue. Presidente. Presidente. No. La hija de presidente. Ojo. Debes tener encontrados cuerpos. Así conseguiremos tiempo. Tío. 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 ¡Que te mueres! No, 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 no. No, Capitán Bryce, no lo defraudaré. Hostia. Espera, no puedo putear aquí. Que os fallo. Venga, sal. ¿Qué te esperas, tío? ¿Ahora qué? Bryce. No hay huevos aquí. No hay huevos aquí. No hay nada. A ver dónde me puedo esconder. A ver. Vamos... Qué muera eso. El mangelador. ¿Dónde? No veo gente moverse, tío, en verdad ¡Ey! ¡Me cascan, tío! ¡Hostia! A ver si empieza la acción Vale Que te ayude, tío Me he atascado Te ayudo, tío Te ayudo, tío, 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 tío Joder ¿Dónde me disparan, tío? Joder 30 minutos, hostia Corto gente que se me va la pinza Y fatal esta parte Lo siento Dedito abajo No, no, no Like favoritos Si os ha entretenido por lo menos Y nos vemos en la siguiente parte Espero que este día mejor ¡Chao gente!